Estimados amigos, buenas tardes. José Rodrigo Arechi Gagamboa, conocido como el chino Antrax, se fugó esta semana de un domicilio en San Diego, California, en donde se encontraba cumpliendo el resto de su condena en libertad condicional. El líder de los Antrax del cártel de Sinaloa burló las medidas de seguridad del gobierno de Estados Unidos sin dejar ningún indicio. Se desconoce la fecha exacta del escape, pues según los agentes que lo supervisaban, Mark Ryan y Kimberly Bellot, al llegar a la ubicación para que el chino Antrax firmara el acta judicial, simplemente ya no se encontraba. De acuerdo con Río 12, los agentes dieron aviso de inmediato a la Corte de Distrito Sur de San Diego, pero como parte del protocolo esperaron 48 horas para que apareciera. Luego de la desaparición del antiguo jefe de sicarios de Ismael El Mayo Zambada, los agentes dieron aviso a la Corte. Como parte del protocolo, la magistrada Dana Sovra emitió a la tarde de este viernes una orden judicial para su pronta recaptura en Estados Unidos o en México. El expediente judicial especifica que Arechi Agamboa fue puesto en libertad condicional desde el pasado 3 de marzo, luego de cumplir una sentencia de 87 meses en la cárcel de máxima seguridad. El Metropolitan Correctional Center de San Diego, Frank Regen, abogado del chino Antrax, negoció con la fiscalía para que su cliente purgara cinco años más en arresto domiciliario y se le permitiera salir en un radio no mayor de 500 metros de su casa y si lo hacía, debía notificar antes a las autoridades. La fiscalía había accedido en parte por el buen comportamiento del chino Antrax y porque había cooperado con los fiscales. Antes de su fuga, José Rodrigo Arechi Agamboa habría asegurado estar arrepentido de su historial criminal y solo deseaba rehacer su vida de una manera honesta. Por esto, el 12 de diciembre del 2019, las autoridades estadounidenses le otorgaron la libertad condicional y le asignaron un domicilio en San Diego para que concluyera su sentencia. José Rodrigo Arechi Agamboa, el chino Antrax, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos el 20 de mayo de 2015. Admitió que como integrante de alto nivel del cártel de Sinaloa, él y sus cómplices coordinaron el transporte de toneladas de cocaína y marihuana en Estados Unidos y participó en violencia relacionada con la organización criminal. También fue acusado de importar 5 kilogramos de cocaína y 1.000 kilogramos de marihuana a Estados Unidos. Fue arrestado el 30 de diciembre de 2013 en el aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda. A petición de Estados Unidos, viajaba con el nombre falso de Norberto Sicairos García. El periodista estadounidense que ha seguido los casos de distintos narcotraficantes, integrantes del cártel de Sinaloa, informó en su cuenta oficial de Twitter que ha intentado contactar a los abogados del chino Antrax. No obstante, no se han emitido posicionamientos sobre la desaparición del ex recluso.